Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ustedes ya saben bien todo lo que ha pasado entre Jorge Masvidal y Colby Covington. El infame incidente ocurrido en este restaurante de Miami Beach, Papi's Stick House. Bueno, hay un elemento muy importante en todo esto, muy importante del cual todavía no tenemos una notificación exacta de qué momento se encuentra. Y es Colby Covington. Todos vimos el video de Masvidal diciendo que así es como fuera mi ciudad, el reto de la cara muestra tu cara, etcétera, etcétera. Ahora, lo cierto es que el testimonio de Colby Covington va a ser muy importante. No es el primer testimonio que él hizo a las autoridades momentos después de que ocurriera este altercado con Jorge Masvidal. Y todos sabemos que la policía de Miami Beach ha hecho una acusación contra Jorge, pero ahora viene lo más importante. Lo más importante no es el reporte policial per se, sino lo que haga desde el punto de vista legal Colby Covington. Si Colby Covington presenta cargos oficiales y esto es otra cosa más allá de la policía. Si Colby Covington presenta una acusación formal, Jorge va a estar en serios problemas. Pero si Colby Covington desecha esta acusación y no presenta cargos, es muy probable que el reporte policial no tenga ese peso tan negativo en el futuro de Jorge Masvidal. Sobre todo desde el punto de vista de algún tipo de penalidad, de algún tipo de acción punitiva de parte de la justicia contra Jorge Masvidal. Si Colby Covington dice, ok, mira, esto pasó, ya no quiero hablar más de esto o esto se acabó, probablemente el caso se archive, probablemente Jorge se vaya con una amonestación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final hubo ciertamente un desorden público y esto es algo que la policía toma muy en serio en un momento en que Miami Beach y todos los que conocen un poquito saben la zona turística que es Miami Beach. Vive momentos muy convulsos con el tema del Spring Break y todos los turistas que vienen y que a veces se van de la mano con el tema de la celebración, de este inicio festivo de la primavera. Pero si Colby Covington decide que va a presentar cargos, entonces esta agresión grave va a convertirse en algo mucho más serio. Yo todavía tengo que averiguar un poquito qué tipo de penalidad conllevaría un cargo formal de Colby Covington. Pero sin duda esto tendría que verse delante de un juez y ya las cosas se complicarían muchísimo para Jorge Masvidal. Todos sabemos que según el reporte policial que dio el periodista Mike Coppinger de ESPN, pues a Colby Covington le partieron un diente y a Colby Covington le laceraron parte de, tiene problemas en una muñeca. Yo espero que esto no sea algo muy grave para su próxima pelea. Evidentemente hoy un maxilofacial hace maravillas con los dientes, pero no deja de ser problemático el tema del diente fracturado. Y esto hay que ver qué pasa con Colby, porque Colby después de ese momento capturado en cámara donde él está con la policía en Miami Beach, no se ha visto más. Yo me imagino que él ha ido al médico, ha hecho una evaluación, el tema bucal, todo esto. Pero estamos esperando que Colby dé una declaración formal, porque Colby suele ir mucho a los medios y hablar mucho, mucho, mucho. Y Jorge y Jorge ha aguantado este barraje de Colby Covington en contra suya durante mucho tiempo y sobre todo el tema de los hijos. Y una vez más yo repito lo que dice el reporte, que mientras él atacaba a Colby, le decía no hables más de mis hijos, no hables más de mis hijos, no hables más de mis hijos. Entonces yo creo que es muy importante cuando Colby, más allá de lo que dijo a la policía, dé una versión mucho más sosegada, mucho más centrada y sobre todo revelar sus intenciones. Va a presentar cargos contra Jorge Masvidal, porque si él presenta estos cargos y ojo, todo esto es basado en suposiciones. Va a ser muy importante también que los testigos que estaban allí, por ejemplo, los trabajadores del restaurante, las personas que presenciaron este evento fuera a la salida. Porque esto sucede cuando Colby va saliendo de este state house. Lo que digan estas personas va a ser muy importante también en caso de que esto llegue a ser un caso en corte judicial. A mí me parece que no sé, no sé ni qué decirles qué es lo que puede hacer Colby, porque Colby de alguna forma ahora si tiene razón todo lo que dice. Y ojo, esto es que lo que le dijo a la policía, si tiene razón todo lo que dice. Y Masvidal de alguna forma lo atacó. Yo no diría que a traición, pero sin darle el tiempo necesario para reaccionar. Yo creo que Colby tendría de alguna forma a Jorge. Tomado un poquito de la garganta, lo tendría bien arrojado con este recurso legal. Y si Colby tiene este desdén real por Masvidal, quizá le quiera hacer más daño. Quizá ahora que Masvidal cruzó la frontera de la violencia física, quizá le pueda traer mucho más problemas a Masvidal de lo que él en un principio hubiese querido. Masvidal de alguna forma le ha puesto en bandeja de plata a Colby Covington la posibilidad de penalizarlo más de lo que él esperaba. Un Masvidal que quiere pelear en el verano. Un Covington que también quiere pelear lo antes posible. Yo creo que este es un incidente que, como ya he dicho en otras ocasiones, no le hace bien a nadie. Es un incidente que ha dividido al mundo de las artes marciales, al mundo del deporte, de una forma que ustedes no tienen idea. La cantidad de gente que habla a favor de Masvidal, la cantidad de gente que habla a favor de Colby Covington. Esto ha sido un parteaguas tremendo y todavía no se dice la última palabra. También esperamos por la versión de Masvidal, porque yo creo que al final ambos tienen mucho que revelar. ¿Por qué Masvidal se tensó así? ¿Qué hizo romper a Masvidal la acumulación de palabrería de Colby? ¿Y Colby va a presentar cargos contra Jorge Masvidal? Esa va a ser la clave de muchas de las cosas que vienen en el futuro para ambos guerreros. ¿Qué crees tú que suceda? ¿Crees que Colby va a presentar cargos formales? ¿Y entonces sí pasaría de este tema policial a un tema judicial? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.